Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Roblox y hoy vamos a crear nuestro propio parque acuático Es muy 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 guay, habéis visto la introducción, pues eso significa que tenemos una nueva aplicación para que es la de Skyrim Para que Youtube nos diga, no, 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 hemos mandado vídeo, pues sí, tenemos vídeo nuevo todos los días, así que id a la Play Store Poned Tinenca y ManuCraft y os descargar la app porque así no os vais a perder ningún vídeo nuestro Así que dicho esto, vamos a empezar a hacer el parque acuático, aquí me pone el tutorial Ajá, 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 está todo bloqueado, pero tengo dinero, tengo dinero, tengo 5.000 monedas Lo que pasa es que no me voy a gastar en cosas que no me sirven, ¿por qué está bloqueado todo? Bueno, no lo sé, back, lo doy aquí, espérate, tengo que construir algo por narices, ¿no? Porque no para de señalármelo, entonces ¡Ah! ¿Puedo hacer aquí una piscina? No, no puedo hacer una piscina, vale Pues donde puedo hacer una piscina, ah, que eso es para remover ¡Ah! Aquí voy a hacer una piscina bonita, bonita Eh, la hago más grande, vale, ok Bueno chicos, pues ya te puedes nadar Pero, pero vamos a poner aquí esto ¡A la piscinita! ¡Bien! Ok, vale Vamos a poner... ¿No hay escaleras para que puedan salir? Bueno, pueden salir por arriba simplemente, ¿no? Para que quiero ventanas Escaleras estas no me, no me, no me sirven para nada Esta es la más grande del mundo mundial Mira, tienes una L ahí, preciosa ¡Oh! Eso es una barandilla, tú Bueno, ahí va a estar el socorrista, ¿vale? Ahí va a estar el socorrista Ok ¡Uh! Un trampolín ¡Yuhu! Vale ¿Se está? ¿Se está? ¡Ah! Se acaba de hacer el... No, 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 no No, no, no ¡Queda inaugurada la piscina de Tinenka! ¡Bien! A ver A ver, a ver, a ver, a ver, señor Ya creo que lo puedo crear Creo que si me vengo aquí La parte de la piscina Eso lo tengo bloqueado Aquí, me está diciendo aquí ¡Diving! ¡Uh! Espera, te lo puedo rotar, ¿no? Sí ¡Belly! ¡Stúper! Venga, vamos, vamos para atrás ¿Cómo reconecto mi money? Money, 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 money Dándole a los clientes Cliente Cliente, el héroe Hola, Ariana Creo que se recolecta solo, ¿no? Ah, bueno, van soltando dinero por el parque Porque son así de guays Y claro, van soltando el dinero Y tengo que ir yo detrás de recogerlo A ver Guays drop money Intenta recolectar 100 Vale Vale, pues tirad dinero, ananas Oye, ¿os cuesta mi skin? Esta mallita conmigo ¡Uh! Aquí hay doble ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Ostras, tú! ¡Qué peligro! Joda con el filo, ¿sabes? Pero bueno Ya lo he cogido Vale Ahora Vamos a poner seguridad ante todo, por favor Seguridad ante todo Vale Con dos yo creo que va Perfecto ¿Pero qué me está diciendo este? Que vuelvo atrás Vale, yo vuelvo para atrás Y me pongo aquí Y que... Pues se caga esto, tío Es que en blanco y en botella Habrá gente que me diga agua Pues no Es leche, amigos Leche Bueno, venga Va Aquí Rápido Que si no me meto Robux Que yo no ¡Eh! Necesito monedas Así, ¿no? Necesito monedas Vale Ya tengo un montón de monedas Ahora me va a decir, ¿eh? Que me falta dinero Chulo Así que voy a investigar Todo lo habido Y por haber ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? Vale Pues sea Aquí tengo yo mi silla ¿No lo puedo acelerar? Tío, venga ya Déjame acelerar No macho Voy a poner 7000 Por lo menos Comprar Vale, ya tengo diamantes Ahora Tarda la vida, tú Yo quiero investigar rápido Investiga Investiga rápido Aquí, pesado Venga, venga Aquí, pesado Vale Carrito de helado ¿Vale? Vale Y del carrito de helado ¿Qué te va? A la heladera Esto Esto del tirón O sea, del tirón Sí, sí, sí Venga, venga, venga ¡Oh! Mira Yo, pero haz tú el pedazo de parque, chaval Mira haz tú el pedazo de parque Vale Vale, vale Yo con esto ya estoy contentísima Venga Vale Aquí Vale, ya puedo poner esto Seleccionar Aquí Lo que pasa es que voy a tener que poner Terreno Para que vaya la gente aquí Así Vale Perfecto Vale ¿Qué más podemos hacer? Se me está haciendo de noche ¿Qué más podemos hacer? Pues tío Podemos ponernos aquí Un pedazo De tobogán Vale, vamos a poner el simple ¿Vale? Espérate, espérate, espérate 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 que voy a agrandar la piscina Con más profundidad Entonces la voy a hacer por aquí Para que aquí sea solamente la zona Vale A ver Mi intención es Construir una parte honda Y así, así, así Para que cuando lleguen Salgan genial Y no tengan ningún problema Para que sea bueno ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí Esto también Vale Hecho esto Voy a poner este Alejado Para poder hacer yo aquí Un pedazo de circuito Jolín Aquí Vale Ahora sí A ver Está moleando, amigos A ver si construyo esto Para acá Para allá Vale Si lo hago así Sí Así se va a quedar Fin Queda inaugurado A ver, vamos a quitar esto Que si no Queda inaugurado Vamos a abrirlo Quiero abrirlo Espérate, ¿por dónde me manda? ¿Dónde me mandas, nena? A ver, vamos a abrir Buah, chaval Mega salto Espérate, espérate, espérate Que voy a agrandar la piscina Porque si no se van a destrozar vivos Y me van a poner muy poca puntuación Y no es plan No es plan No es plan No es plan para nada O sea Vamos a poner la onda, ¿no? Vamos a alargarlo esto más, tío La he liado, vale La he liado por ahí Pero bueno, venga Vamos a ver Pam, pam Vale Yo creo que ya Oye Canadita ¿Por qué no venís para acá? Para tiraros por aquí Y mataros Voy a poner por aquí Suelo Ah, chicos Chicos, que lo voy a abrir Que lo voy a inaugurar Vamos Inauguremos ¿Esto qué es? Voy a conseguir cosas Reclimb, reclimb Dame Dame cosas Dame dinero Quiero inaugurarlo, chico ¡Woohoo! ¡Ay, no! Se ha matado, Paco Se ha matado ¿Tiene que llegar agua ahí? A ver Señoras y señores ¿Cómo puedo abrir yo esto? ¡No! La he liado, ¿verdad? Creo que sí He hecho una expansión Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es que esto esté Abierto Open ¡Lo acabo de abrir! Venga, va ¡Woohoo! Tengo que aumentar la velocidad ¿Y me explica cómo aumenta la velocidad? Ajuste Si te arreglo Si te arreglo Y te pongo water Water, water Chicos, ¿dónde te pongo? Venga Por acá A ver Yo necesito Que tenga agua Este sí tiene agua Pues este lo voy a borrar Tú Porque este Venga, venga, chico Debería ¡No! No como de liar No puedo dar Sí Uf Uf, 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 uf Uf, uf Que liada, macho A ver Esto volando Esto volando Fuera, 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 fuera Vale Vale Este No Funciona Porque debería ser más pequeñito Y tener agua Entonces A ver Piscina Vamos a poner la piscina de nuevo Porque, macho La he quitado Vale Eso sí funciona ¡Bien! Vale, mire Lo que me ha costado Uf Bueno, chicos Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado Un montón de videos Y eso sí Pulsa like Y favorito Suscribíos A todos los canales Que están los links En la descripción Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!